Cuentan que un día la luna se asomó al cielo y viendo la tierra tan pequeñita pensó ¡Soy lo más extraordinario de la creación! Pero que al mismo tiempo, en la tierra, el lago, al ver que la luna se reflejaba, pensó ¡Ay! Yo, el lago, soy lo más extraordinario de la creación Porque dentro de mí está la luna Y no va que pasa por ahí un ratoncito Que al ver la luna y el lago, pensó ¡Ay! Yo tan chiquito, soy lo más extraordinario de la creación Porque en mis ojos se reflejan la luna y el lago Y en ese momento pasa por ahí un búho Que cuando ve a ratoncito, pensó ¡Ah! ¡Qué rico mi comida! Y se la abalanzó Y se lo trago Y entonces el búho pensó Yo sí que soy lo más extraordinario de la creación Porque adentro mío están en este momento la luna, el lago y el ratoncito Pero dicen que hay algo más extraordinario aún Que es la lengua del que cuenta historias Porque dentro de la lengua del que cuenta historias Están la luna, el lago, el ratoncito y el búho Pero saben que yo creo que hay algo mucho más extraordinario Que es el oído del que escucha historias Porque en el oído del que escucha historias Pueden entrar la luna, el lago, el ratoncito, el búho Y todas las palabras y todas las historias Que se digan y se cuenten Y así es, ¿no? Este es un cuento anónimo Y bueno, se los quería traer a ustedes Ya que me invitaron a contar en este espacio Mi nombre es Susy Blatt Y espero encontrarnos otro día Día ¡Gracias!